Estamos en la olla del Pino, una zona recreativa del Valle de la Frontera, la Isla del Hierro. Por lo tanto, vamos a hacer un caldo queso herreño, que es ni más ni menos que lo que hacían los pastores hace muchos años atrás, hace 40 o 50 años, donde solamente ponían las papas, el queso y poco más. Tenemos la papa en Canarias y la patata en la península. El queso, pues normal, un queso semicurado de cabra, ahumado, que es el que da el sabor un poco a este caldo de queso. Pues lo picamos en trocitos muy pequeños, también un poquito de queso más curado, rayado y también picadito así en láminas pequeñas. Por supuesto, la sal que no nos falte, los ajos, la cebolla y, por supuesto, los tomates cagones. Los tomates cagones no son ni más ni menos que el tomate sherry, ¿no? Y luego, pues le solemos poner un huevo, que utilizamos siempre el plato, para que si está estropeado el huevo, vertirlos al final de cuando ya está terminando la cocción, es cuando le ponemos el huevo en el caldero y sacaremos ya para servir un huevo por persona. Bueno, pues nada, ya tenemos el calderón al fuego con su agua. Vamos a intentar hacer el majado de unos granitos de sal, por supuesto, unos dientitos de ajo. Pues esto vamos a intentar machacar como normal, el ajo bien machacadito con el resto de los ingredientes que vamos a poner a continuación. Bueno, pues ahora a continuación le ponemos la cebolla, un poco picada, y la machacamos para sacar un poquito el sabocito, el juguito que tiene la cebolla. Le vamos a añadir ahora los tomates cagones. Le vamos a poner también un poquito de... pues le vamos a poner un poquito de cilantro. Y un buen chorro de aceite de oliva, que no falte el aceite de oliva porque es lo que le va a dar también un poquito de gracia a este plato. Y nada, pues esto ahora va al fuego, o sea que al caldo ya después a continuación, cuando rompa el herbol, vamos a poner ya las papas. Pues nada, ahora vamos a poner las papas, ya lleva un ratito hirviendo el agua, y a continuación dentro de 10-15 minutitos que estarán hechas las papas seguramente, ya pasaríamos a poner los últimos minutos. Bueno, pues nada, las papas ya están guisadas, papas en Canarias y patatas en la península, y a continuación le vamos a poner el queso rallado, que es el que le va a dar sabor, y por supuesto un huevo por persona. Y a continuación, una vez que hayamos puesto esto en el caldero, le pondremos al final el queso semicurado ahumado herreño, y también la ramita de cilantro que le va a dar ese sabor peculiar a este caldo de queso herreño. Pues nada, ya el caldo de queso está hecho, la verdad que esto va a saber a gloria. Y por supuesto, qué mejor que acompañado del gofrio amasado, canario, los hilos pasados, y nuestros vinos herreños, que tenemos bastante variedad y bastante calidad. Así que espero que todos puedan disfrutar de este plato cuando lo preparen. ¡Ai la la imparadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias por ver!